¿Qué es el trabajo que estamos haciendo junto con la Secretaría de las Mujeres y las Diversidades? El trabajo que estamos haciendo junto con la Secretaría de las Mujeres y las Diversidades es generar un registro único en la provincia para poder visibilizar el trabajo de las mujeres en el rubro de la construcción. Lo que nosotros queremos hacer es poder generar un trabajo genuino, darle un trabajo formal y poder también capacitar a todas las mujeres y diversidades que tengan intereses en aprender sobre este oficio. Nosotros los invitamos desde nuestra agrupación que es Mátrica en Construcción y junto con la Secretaría de las Mujeres y Diversidades para poder registrar y visibilizar este trabajo porque hay muchas mujeres que están trabajando de manera independiente o suelta o changueando y lo que nosotros queremos hacer es conformar equipos de trabajo. Este es un rubro históricamente masculino, la construcción, y es un oficio que se va aprendiendo también en la misma obra en la cual las mujeres no tenemos tanto espacio. En el país hay un 5% de trabajadoras constructoras y nosotros lo que queremos hacer es que ese índice aumente, o sea, queremos cambiar ese rubro y que sea un oficio como cualquier otro, o sea, tanto de albañilería, ceramista, cualquier área referida a la construcción.